Buen día gente, aquí les vamos a mostrar como va quedando el cuadro del venado que había iniciado hace días aquí ya tiene todos los peyotes, el venado también con peyotes dentro ok, así va quedando, este cuadro lo vamos a rifar, si llegamos a los primeros 500 suscriptores del canal entre los primeros 500 vamos a rifar para que se suscriban a nuestro canal y le den like y si pueden compartirlo con además gente pues se los agradezco mucho vale así va quedando, ahorita ya le voy a dar los últimos dibujos que faltan para echarle el fondo y que quede listo entre más pronto lleguemos a los 500 pues más pronto lo rifamos vale si llegamos a los mil suscriptores vamos a rifar algo más grande este es un cuadro de cuarenta por cuarenta centímetros pero si llegamos a mil suscriptores rifamos un cuadro más grande o alguna figura de Shakira vale ahí dejen en los comentarios que les gustaría que rifara después de este cuadro vale gracias suscríbanse y denle like por favor